hola qué tal amigos míos gente cómo están bueno ahí hay una aquí esto nada más que es un vídeo corto porque hay una pregunta que se hace recurrente hay una pregunta que me hacen muchísimos de dos personas del extranjero cuando ven las imágenes del primero de mayo y me pregunta cómo es posible si la gente está tan mal si se está pasando tanta necesidad si hay miseria si hay hambre si las personas están tratando de irse de cuba que ya son ya cerca de 80 mil los que se han ido ya ahora en este tiempo y cómo es posible entonces que la gente un primero de mayo el gobierno convoque el régimen convoque a una marcha como ésta como como se hacían tiempos pasados a aquellas marchas multitudinarias gigantescas que convocaba a fidel castro y la gente vaya y bueno es esto básicamente es por el mismo motivo primero durante muchos años como todo el mundo sabe había un mayor apoyo a lo que era este llamado proyecto revolucionario y la gente bueno mucha gente iba por qué pues le interesaba y quería ir y bueno se sentía que en esa pachanga y en esa cosa estaba bien y no se sentía tan engañada muchos no se habían desengañado todavía y seguían participando y aquello se llenaba los tiempos han ido de mal en peor y cómo se logra llenar una plaza pues esto es fácil si ustedes se ponen a observar la fotografía de esta de esta de este desfile del 2022 pues van a ver que ahí están las pancartas y están señalados los centros de trabajo esto es lo que ilustra muy claramente lo que yo quiero decir que están claramente los centros de trabajo está el sem pala está la gente del centro de higiene y epidemiología está la gente del min sap de no sé qué cosa está el sindicato de comunicaciones está esto el otro bueno toda esta gente que marcha ahí está marchando por su centro de trabajo y cuando tú eres movilizado por el centro de trabajo ahí no hay nada que hacer no hay mucho que hacer tienes que o inventarte una buena excusa una buena enfermedad con un buen certificado médico que te exima de haber participado en el desfile una razón de peso de fuerza mayor o que tengas una enfermedad que estás de verdad imposibilitado pero las personas que están activos sobre todo los que están trabajando pues esa gente tiene que tiene que participar como lo hacen bueno pues ahí está el partido encargado de estar vigilando toda la gente está lo jc está la gente del sindicato todos son fuerzas de gente son organizaciones que están vigilando el trabajador y están viendo su actitud etcétera etcétera y depende del lugar donde tú trabajes que sea un poco mejor un poco menor es el único lugar que tienes sobre todo las personas que tienen un lugar con ciertas facilidades donde se sienten más o menos cómodos no quiere perder su puesto de trabajo y eso es duro en este momento que está en cuba es duro a mucha gente no lo pueden votar impunemente del trabajo no nos pueden echar del trabajo pero se le aplican otras cosas ya pasa a ser una persona que considera conflictiva van a buscar el menor pretexto para culpar lo de algo o sea no no es lo mismo son gente que van a estar ya en la merilla como se dice y así así marchan todos marchan en bloques marchan por escuela ahí está pueden ver la escuela de cine de san antonio de los baños que es un hervidero de gente izquierdista que va a cuba a aprender está la escuela de medicina de esta de latinoamericana medicina que es un hervidero de gente izquierdista que van a ir a mostrar su agradecimiento al régimen por haberlos permitido estudiar en cuba hay grupos extranjeros de llamados de esto de solidaridad que por supuesto van a participar ahí muchos van expresamente a cuba para esto y bueno están por supuesto las personas de las unidades militares que marchan por la unidad militar esos van obligados quieran o no y bueno pues a veces también se hace por cuadras se vigila el comité de defensa vigila quienes no van le cita a la gente mira la actitud de la gente y bueno y lo otro es que es destacable también que se facilita el transporte para ello o sea el transporte de las aguas está que no hay nunca que es un desastre tratar de llegar al trabajo por la mañana de moverse diariamente por la por la capital que es tan duro moverse porque no hay transporte entonces aparece milagrosamente todo el transporte para ir al primero de mayo con todas las condiciones así así es como funciona esto y con todo eso no se compara con uno de los desfiles multitudinarios de aquella época de aquellos años 70 de aquellos años no para nada para nada así es como como esto se hace es como se logra de todas maneras de todas maneras es significativo el gran número de personas que fueron ya sea por miedo o porque de verdad quieren ir es significativo y eso es lo que se muestra al mundo y eso es lo que la gente ve porque la gente en el extranjero no comprende el grado tan sutil de terror que se ha implantado en cuba las las medidas represivas que hay las técnicas de chantaje todo eso la gente no lo sabe mire si fuera un pueblo feliz y si fuera un pueblo como el que se muestra en esas imágenes todo el mundo estuviera ese fervor revolucionario la gente no estaría yéndose por nicaragua y enfrentándose a travesías con coyotes y a riesgo incluso para la vida para irse para los eeuu no tiene mucho sentido supongo que sea una emigración económica está bien y mediación económica es lo mismo es política al final porque la economía falla y la economía está en malas condiciones porque la política es un desastre porque el régimen que está en el poder un régimen de facto desde 1959 pues ha fallado estrepitosamente en implementar una política económica que soluciona los problemas de la gente no lo han logrado ni lo van a lograr por ese camino tampoco entonces y por supuesto siempre va a ser echar la culpa al bloqueo entre comillas al embargo de los eeuu porque es el recurso el enemigo externo es el recurso supremo siempre de todas las dictaduras y de todos los regímenes totalitarios y si va a ir mucha gente que va a chillar y va a aplaudir y eso lo va a tener siempre pero no olviden que los que somos viejos si vimos sucesos como el de la embajada de perú y otros más donde vimos la gente que era supremamente revolucionaria quitarse la careta en cuestión de segundos y arrojar su carnet del partido de los jc en lo que fuera y meterse dentro de la embajada de perú eso se vio en cuba la gente ha llegado a un nivel de simulación que es el nivel de simulación de la sobrevivencia que es un fenómeno que se da en este tipo de país dictatorial ese es todo el asunto aquí hay gente que está de acuerdo con eso todavía así pero muchos de los que están ahí son doble moral son gente que va con el antifaz y son gente cobarde sobre todo es por esto que otras personas dicen que el pueblo cubano que la cobardía que es triste es triste pero es un fenómeno que se da es comprensible también así que esto es yo creo que la función de nosotros como como comunicadores no es yo sé que esto es descorazonador que esto uno se decepciona que le entran esos días que dice ya no me interesa más el tema de cuba no voy a tratar más el tema de cuba esto no tiene ya remedio mira la gente cómo va a desfilar pero no podemos no podemos darnos el lujo después ya uno lo piensa mejor dicen no podemos darnos el lujo de caer en esta en esta especie como de depresión no patriótica no no podemos tenemos que seguir insistiendo en que cuba es una dictadura cuba es un régimen de facto es ilegal y en cuba se tortura se detiene se reprime y se prohíbe todo eso para mí está claro y tiene que quedar claro para todo el mundo como logran hacer estas concentraciones acabo de explicar hay muchas maneras esta es esta que les dije es una de las tantas que hay y las otras es chantaje abierto y por supuesto gente que que simpatiza siempre lo va a ver pero es mucho menos es mucho más y de toda esa gente que está ahí marchando yo creo que nos asombraríamos o no nos asombraríamos de comprobar cuántos días reciben remesas de familiares que están en los eeuu y en otros países y serían posiblemente la mayoría y por eso se sienten cómodos se sienten protegidos no pasará y van y desfilan y ya total han dejado todo en un estado de apatía en un estado de abulia de de ya no me importa lo que pase y los que ya no soportan más pues toman el camino de arriesgado de irse a través de las fronteras de países que son bastante peligrosos para llegar a la tierra de libertad que los eeuu porque son los que buscan al final la libertad ellos piensan que es de migración económica pero es en busca de libertad lo que pasa que no saben que es la libertad no lo han probado todavía tienen la idea no lo han probado cuando la prueba entonces ya comprobarán lo que pero hay gente que incluso probándola no le llegan a coger el gusto porque están acostumbrados a la cadena están acostumbrados a lo propio están acostumbrados a la represión a la prohibición al autoritarismo al caudillismo están acostumbrados a todo ese tipo de cosas y no se acostumbran a la idea de la libertad y son gente que ya no lo va a aprender son gente que el mal está tan arraigado en ellos que nunca lo van a asimilar y son ese tipo de gente que dice que eeuu es un mal país que me arrepiento de haber venido no probaba que hay que trabajar mucho claro que hay que trabajar esa es la base del desarrollo de una sociedad de una familia el trabajo y esa es la mentalidad que se debe tener cuando uno emigre si no estás muy mal bueno esto era todo les agradezco que hayan aguantado mi charla como siempre así que bueno esto fundamentalmente para mis amigos extranjeros españoles mexicanos que me han preguntado esa es la respuesta y la gente si la gente tiene miedo la gente tiene miedo y hay que ser cubano que vivir en cuba para darse cuenta y para saber conocer cómo es ese miedo cómo se manifiesta es difícil es difícil bueno pues nada sin más los dejo hasta la próxima les mando un fuerte abrazo